La verdad que venimos trabajando ya del comienzo de año con esta problemática de los vecinos. La verdad que nos han pedido ya hace varios meses y lamentablemente no tuvimos respuesta de IMAS. Así que la idea es por lo menos llevarle agua a través de la Secretaría de Obras Públicas al municipio. Porque llega el agua, no llevan, sí están llevando, pero lamentablemente no llega bien al fondo de los barrios, en ese sector del barrio Las Orquí. Entonces este grupo de vecinos que me pidieron ya es decadente la forma que están viviendo porque no tienen el agua suficiente como para poder manejarse como necesita cualquier ser humano. Así que bueno, a pedido de esto nosotros vamos a tratar de colaborar de una manera con este grupo de vecinos. Todos los concejales opinaron, eso lo dejó conforme porque tomaron el compromiso del Consejo Deliberante. Sí, la verdad que sí, todos los concejales están comprometidos y eso es muy importante porque sabemos, así como tienen la problemática este barrio Las Orquídeas, bueno, sabemos que están, los otros barrios también tienen esta problemática. Bueno, pero iniciamos con este para ver, para llevarle una solución inmediata a esta gente, por lo menos de esta manera empezamos con ese barrio.